Pues muy buenos días a todos, comenzando con el pie derecho, ya estamos a viernes, viernes cuatro de marzo, desde veinte veintidós, ya es fin de semana, ahora sí que también es viernes de teatro porque la avena lo sabe y hoy hay que ver teatro, hay que ver buen teatro. Y hoy vamos a tener una invitada directamente desde la Ciudad de México, incansable mujer activista también, ahora sí como dicen cabaretera, en fin, ahorita la presentamos, pero antes de llegar con ella, déjenme saludo y presento inmediatamente a nuestra colaboradora de todos los viernes, acá en su segmento de Ángeles con Música y Arte, muy bienvenida Ángeles, buenos días, ella también es actriz, ahora está incursionando a ser cantante y sobre todo, bueno, una gran conductora. Me da mucho gusto que es nuestra colaboradora Ángeles, nuestra madre linda, ¿dónde andas Ángeles? Por ahí andas. Ya me ves, si no, pues ahorita nos vamos con Dios. Ahí estás Ángeles. Buenos días, buenos días, ya es viernes y aquí estoy contenta con usted, Diego, con usted maestra y tenemos una invitada muy especial, que bueno, ya tengo muchísimas ganas de platicar con ella, de conocer más de toda su trayectoria artística. Hola, sí, 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 gracias Ángeles, pues ahora vamos a presentar a nuestro compañero, este hombre que tiene los ojos más hermosos del sur de California, sí, yo sé que con esos lentes usted no se lo ve, pero lo hacemos para prevenir que se enamoren de él, así como de, ¡ah, qué ojos viejo! No, pero también tiene una voz romántica terciopelada, es compositor, caricaturista, también es escritor, cantante, también incursionando en la música por más de 45 años reconocido, la verdad que internacionalmente por su gran labor y su música. Y bueno, ahora también pronto se nos va a incursionar como actor próximamente en una serie de Netflix, no podemos decir todavía cuál, pero por ahí va a andar y me da mucho gusto que también va a ir a la Ciudad de México a recibir un premio y ahora también está incursionando, apoyando artistas y cantantes y pues detalle internacional. Se nos va a ir también como manager lanzando una hermosa cantante, pero bueno, y aquí con su bebé de la mejor radio FM, ya casi 12 años ininterrumpidamente de transmisión y ahora estamos en más de 101 estaciones de radio. Muchísimas gracias a todos los que retransmiten nuestros programas o los que están pasándolo en vivo. Saludos hasta Chile, saludos hasta España, pues por toda la gente que por donde nos están escuchando, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a recibir a un con un fuerte aplauso a nuestro querido y bien ponderado Diego de la mejor radio FM, la joya de California. Bienvenido, Dieguito. Gracias, Blanquita. Gracias, Ángeles, por tu presencia tan bella, ¿no? De las dos mujeres que tengo aquí a mi lado. Bueno, gracias. Gracias, el día de hoy estamos a cuánto ya? A cuatro, sí, a cuatro de marzo. Qué rápido corren los días, ¿no? Bueno, vamos a felicitar a aquellos que lleven el nombre de Casimiro o Casimira porque es el día de su santo. Y también hay que felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años. Mil felicidades a cada uno de ellos. Y también vamos a decirles que el día de hoy es el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible. Y bueno, también vamos a comunicarles o decirles algunas de las efemérides de este día. Cuatro de marzo. En el año de 1193 muere el sultán Saladino y en el año de 1832 muere Jim Francois Champollion, el descifrador de la escritura jeroglífica. Bueno, vamos a decirles a nuestros amigos que en un día como el día de hoy, pero esto sucedió en el año de 1861. Abraham Lincoln se convierte en presidente de los Estados Unidos y también les diré que tenemos una temperatura en este momento de solamente 47 grados. y vamos a alcanzar una máxima temperatura durante el día de 57 grados. La mínima será de 37 grados. Y también les digo que los vientos están corriendo a una velocidad de 14 millas por hora. Eso no es algo tan relevante, pero tenga cuidado con los vientos. También les diré que tenemos una humedad relativa de 72 por ciento en este momento. Y si usted va a salir a las carreteras, tenemos una visibilidad de 9.9 millas de distancia. Así es que para presentar a esta mujer dedicada a todas las artes desde toda su vida, pues me llevaría mucho tiempo decírselos en cuáles y cuáles y cuáles y cuáles artes. Y ha estado ella bien metida durante tanto tiempo. Por eso lo reduzco a muy cortito, ¿no? Como siempre lo digo, el que no conoce a Blanca Soto no conoce a Los Ángeles. Un aplauso para ti, mi querida Blanquita. Felicidades y bienvenida. Muchísimas gracias, Diego. Ahora sí nos vamos al minuto del video para que sepan lo que ha pasado esta semana aquí en Las Madreadas y lo que va a venir también la próxima semana. Pero por cierto, les pido que en este minutito compartan, hagan like, den share, agarren su cafecito, que por cierto por aquí voy a tener el mío, agarren su cafecito, su té, lo que ustedes estén tomando para que disfruten de este su programa de Las Madreadas. Y nos vamos a empezar con nuestro tema. Gracias a Gabriel Almeida y a Daniel Sosa por esta hermosa composición. Y también, si les dan ganas de bailar, si les dan ganas de ponerse alegres, con todo gusto, este es nuestro tema de Las Madreadas. Y pues, vamos a darle con alegría. ¡Adiós! 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 Ya llegó el show Que tanto esperabas Este es el show De Las Madreadas Están de tarde Mañana y noche Para que escuches En casa o noche Trayendo información Trayendo información Bien importante Para que aprendas Y que deshacenes Facebook, YouTube Y otras versiones De plataformas Que ya conoces Gastar Las Madreadas Gastar Las Madreadas Gastar Las Madreadas Gastar Las Madreadas Ahí estoy, ahí estoy Ahora sí Voy a presentar Con muchísimo gusto A esta gran mujer Déjenme les digo Que ella nace En la Ciudad de México Un 7 de octubre Es actriz Cabaretera Dramaturga Directora Maestra Activista Egresada De la carrera De actuación Del Centro Universitario De Teatro De la UNAM Ha tomado diversos Talleres y seminarios Tanto como en teatro En cabaret Como en género Y sexualidad Entre sus maestros Destacan Leo Bassi Gael Rabas Leopoldo Kahn Herbert Wolfen Y Mónica Cabrera Y muchos más Claro Sotres ha sido La principal impulsora Del género Del cabaret Motor de la formación De nuevas generaciones De cabareteros Pues se ha enfocado A la docencia Y a la investigación De la historia Y las herramientas Del cabaret Con dicha experiencia Publicó el libro Introducción al cabaret Con albur Coeditado Por Paso de Gato Y Ediciones Chulas Siendo el primer libro En este tema En México Imagínense Y desde 1999 Imparte cursos teóricos Prácticos De teatro cabaret Por toda la República Mexicana Y Centroamérica Además es fundadora De la compañía Las Reinas Chulas Que administra el teatro Bar El Vicio En donde ha montado Más de 50 espectáculos De cabaret Entre los que destacan La Banda de las Recodas Pesadilla En la calle Tenochtitlan Y nosotras Las Proles Ha presentado Su trabajo En México Europa Estados Unidos Y Centro Y Sudamérica Además Organiza el festival Internacional Y oigan eso El festival Internacional De teatro cabaret De la ciudad De México Único Único En el mundo Con 18 emisiones Realizadas Incluida La de este 2021 Bueno en este caso Fue el año pasado Y las cuales Ha dirigido Cuatro Ha sido dos veces Ganadora de la beca De intérpretes Del fondo nacional Para la cultura De las artes En la emisión 2004-2005 2007-2008 Y dos veces Jurado De la misma 2008-2009 Y 2009-2010 Y en el 2005 Ganó la beca De difundir Que difundió Perdón México En escena Para la creación De públicos También en el 2003 Fue nominada Por la asociación De periodistas Teatrales Como la mejor Actriz joven Por la obra Bellas atroces Fue colaboradora Quincenal De la revista Miqui Espero pronunciarlo bien Miqui Es con la columna Que Va cabareteando Autora del artículo Me duele Cuando me río El humor visto Por la cabaretera De la revista Cibernética Del arte alternativo Y Vicente Carpa 2.2 De la California State University También colaboró En varias obras Con Jesúsa Rodríguez Liliana Felipe Y Tito Vasconcelos Ya para el 2003-2005 Impartió también Talleres de creatividad Para mujeres y jóvenes Indígenas Y campesinos Del programa Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Oportunidades Y formó parte Del Instituto Mexicano Del arte Al servicio De la educación Donde impartió Talleres de educación Estética Para lo cual Tomó diversos cursos De actualización En el Lincoln Center De Nueva York Señoras y señores También forma parte De las Reinas Chulas Cabaret Y Derechos Humanos AC Y de la Cabaretiza Hace asociaciones Que promueven Los derechos humanos Y propician El desarrollo De una cultura Crítica Y reflexiva Por medio Del cabaret Ya para el 2014 Estuvo de gira Por Madrid Y Berlín Con la obra Pesadillas En la calle Tenochtitlan Ganadora De apoyo Rutas Escénicas Y el mismo año Ganó la medalla Al médico cultural La asamblea legislativa Del Distrito Federal Ya para el 2015 Gana la beca De creador escénico Con trayectoria 2015 2018 Que otorga El PONCA Creadores reconocidos Con más de 15 años De trayectoria Y hoy Porque no pararon Ni en la pandemia Estas hermosas mujeres Hoy también Nos va a hablar De esta presentación Que tiene Única presentación El día de hoy Este Por Zoom Para los que estamos Internacionalmente conectados Y también En la Ciudad de México De verdad Que me quito El sombrero De todo el trabajo Toda la labor Que esta maravillosa Mujer ha realizado Vamos a recibirla Con un fuertísimo aplauso Cecilia Sondres ¡Ay! ¡Qué hermosa! Gracias, gracias Fíjate que Vale la pena Leer todo esto Porque cuando uno Escucha Dices ¡Ay caray! Todo eso me ha aventado ¡Qué bárbara Ceci! ¡Felicidades! Muchas gracias Blanca Pues muy feliz Y muy contenta De estar aquí Con ustedes En las madreadas Y pues aquí Para cotorrearles Y platicarles De la obra Que se va a presentar Mañana sábado Cinco de marzo A las Siete y media De la Ciudad de México Por lo tanto Me parece que es Cinco y media La historia de Los Ángeles Sí Felicidades Fíjate que Tuve oportunidad De verla También tuve oportunidad De estar leyendo Todo lo que La narrativa De la crónica Para esta presentación ¡Qué bárbara! Es que es un monólogo Está cañón Demanda mucho Mucha concentración Y mucho trabajo Físicamente Pero desde la pluma Ceci Porque ya escuchamos Muchísimo sobre Tu carrera Todo lo que has realizado Desde la pluma ¿Cómo surge Este monólogo? Este Bueno También sale un músico ¿Verdad? Contigo Pero ¿Cómo surge Esta necesidad De expresar esto Por medio del cabaret? Claro Mira Este Bueno Este es un Nada más para hacer Una precisión Generalmente El cabaret que hacemos Nosotras Es Bueno Pues crítica Política y social A través del humor ¿No? Es un poco Lo que hacíamos Los mexicanos En La Carpa Y la revista Mexicana Es más parecido A eso Que al Moulin Rouge ¿No? Digo Que hay como Distintas excepciones Del cabaret Entonces Bueno Para precisar Este Nosotras Hacemos más Como lo que Hacía Cantinflas Este ¿No? Carpan ¿No? Más Es nuestra Tatarabuela Dijésemos La Carpa Y la revista Mexicana Y hacemos Cosas muy políticas Hacemos parodias Este Acabamos de terminar Un espectáculo Nora y yo En el cual Hacíamos parodias De Claudia Sheinbaum De Gabriel Cuadri Margarita Zavala Del Peje De Marcelo Ebrard En fin ¿No? Como personajes Políticos Y generalmente Nuestras obras Son muy políticas En el sentido Particular De la palabra De lo que Está pasando El día de hoy Lo que salió En las noticias Esta noche Ahorita estamos Haciendo justo Televisión Con eso ¿No? En el Canal 11 Los domingos Entonces Este Un programa Que se llama Operación Mamut Y estamos haciendo eso Cabaret muy político Y esta obra Es muy distinta Porque generalmente Ese tipo de obras Se escriben rapidísimo Hay veces que las hemos escrito En una semana En 15 días Ya mucho un mes Se escriben muy rápido Porque es la coyuntura Política y social De lo que se está viviendo En ese momento Y eso es lo que más hacemos Pues Ese es el tipo de cabaret Que más hacemos Y esta obra En ese sentido Es muy distinta Porque Me tomó muchos años La investigación No tanto escribir La obra ya Escribir la obra Yo creo que me tomó Unos dos o tres meses Pero la investigación Para escribirla Sí me tomó Dos o tres años Cosa que es raro En el género ¿No? Entonces Yo empecé Primero leí Este bestseller Que se llama De animales a dioses Que seguramente Lo conocen Este De Ahí se me fue Ahorita el nombre Yuba Nohari Este Y Este Y entonces Empecé Haciendo Ah la historia Del paleolítico El neolítico Cómo hemos cambiado Como humanidad Si qué ¿No? Cuando empezó El patriarcado Ta 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 Digo que eso No lo toca De animales a dioses Específicamente Sino va más Pues por el lado De 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 la historia Por ¿No? Este Por épocas Ancestrales Y ya A partir de leer eso Pues empecé Así de Bueno ¿Y dónde Hemos estado Las mujeres Específicamente? Porque la historia Pues está contada A través De los hombres Por los hombres Y para los hombres ¿No? Entonces Este Yo me empecé A preguntar Bueno ¿Dónde está La otra La otra mitad De toda esa historia? ¿No? Entonces Este Pues empecé A leer muchísima Literatura Bueno No literatura Sino ya Arqueólogas Antropólogas Antropólogos Que tienen Pues muchas hipótesis Muy Muy divertidas Y muy interesantes Porque pues No se puede saber Hace más de 5 7 mil años Qué pasaba Porque ya No tenemos vestigios O los vestigios Que tenemos Pues son esculturas Son Este Imágenes Muy pocas Y que pues No te dicen Exactamente ¿No? Entonces puedes Interpretar Pero no puedes Estar segura De lo que pasó ¿No? Entonces Este Bueno Pues empecé A leer A María Jimbuta O sea Un chorro De gente Que tenía Pues este Pues ciertas hipótesis Por Pues estudios Etcétera Etcétera ¿No? Y entonces Así de bueno Pues cuando Comenzó el patriarcado Cuando empezó O sea Imagínate Llevamos Siendo Femi sapiens Como yo le digo En el show Eh 170 mil años O sea Somos idénticos 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 El cerebro Es el mismo Y así Igualitito Ahorita Que hace 170 mil años Entonces Tú te imaginas 170 mil años Yo no me los imagino O sea Es muchísimo tiempo Y este Y entonces Pues no creo Que siempre hayamos Vivido Y tenido Las mismas Estructuras Sociales Bueno De entrada Seramos nómadas Entonces eso Nos cambió Y por supuesto Pues claro Llegar al sedentarismo Nos cambió Completamente Como especie Digo No nos cambia El cerebro Pero nos cambia Las estructuras Sociales Eso sí cambia Entonces es muy probable Que pues hace 170 mil años No haya habido Esto que conocemos Ahora como Patriarca Este Que las estructuras Hayan sido muy Distintas Que hayan sido Comunidades Pues mucho más Comunales En el sentido En que todas Las personas Hombres Mujeres Cuidaban De los cachorros Porque Pues son los cachorros Hay que proteger A la especie Y hay que reproducirse Entonces Pues bueno Entonces bueno Pues así nació Esta obra Ya para no echarles Más choro Este No Es una obra Pero fíjate que Me quedé Sorprendida Porque sí está cañón Irnos a toda la historia Toda la participación De la mujer Como tú dices Estoy segura Que muchísimas cosas Probablemente se Se quedaron ahí O hay para segunda parte Porque es Muchísimas mujeres Que sabemos que Han sido parte Incluso Nomás por la pura Revolución mexicana ¿No? O sea Cuántas mujeres Fueron ignoradas Y no están reconocidas Yo me acuerdo Porque yo tengo Una compañía de danza En Los Ángeles Que lo que hacemos También Contamos las historias De México A través de la danza Entonces No puedo decir Que soy folclórica Porque siempre Estamos haciendo Diferentes cosas Y una de las que hice Fue la intervención La mujer chinaca En la intervención francesa Y también Ahí nos dimos cuenta Pues de que Era muchísima Hay mucho desconocimiento De toda la labor Que la mujer ha hecho En la historia A partir No nada más de México Que es un choronal ¿Verdad? Pero tú también Te fuiste 175 mil años No, me fui De hecho La obra empieza Tres millones De años atrás Porque empieza con Lucy Que Lucy En realidad Pues todavía No es una femisapis Es una australopithecus Y este Bueno No es No es este Pero ya No hay lenguaje Pero si es Pues una Un eslabón En la cadena Evolutiva En nuestra cadena Evolutiva Y Lucy Este Pues es Ya es bípeda O sea Los australopithecus Ya eran Ya eran bípedos Y además Pues son los primeros Huesos Que se encontraron De una De una Femínida ¿No? Entonces Se encontraron Ahí cerquita De Etiopía Y los huesos Ahora pues están En un museo En Francia Pero bueno Son detalles Y este Y entonces Bueno Yo empiezo Por ese personaje Que es un Es un chiste Pues no empezar Desde allá Desde hace Tres millones De años Pero un poco Es una obra Muy didáctica La pueden ver Chavos Chavas Desde yo creo Que secundaria ¿No? High school Prepa Este Universidad Etcétera Y bueno Todo mundo ¿No? Pero yo la hice Mucho pensando En gente joven Y este Y eso ¿No? Para que vean O sea Cuánto tiempo Llevamos sobre esta tierra ¿No? Este Porque de pronto Uno dice Ay cinco mil años Es muchísimo Pero de pronto Cuando lo pones A las distancias Así de fácil Ya somos idénticos Hace ciento setenta mil Y ya nuestros ancestros Nuestros tataratatarabuelos De De Que ya somos Muy similares Incluso En ADN Somos muy Muy similares El porcentaje Cambia Ya fue muy poquito Hace tres millones De años ¿No? Entonces Este Pues sí O sea Para que nada más Tengan como ese Rango Ese rango De millones de años ¿No? Y después Y ya salto Completamente Pues al paleolítico Que sí ya es ¿No? Siento setenta Y el neolítico ¿No? Unos doce mil años Y después Pues son sketches Ya Este Esta Esta hipótesis De cómo fue Que comenzó Que comenzó el patriarcado Hace unos cinco Siete mil años Ya Volviendo En los sedentarios Y teniendo el control De los animales Específicamente Del caballo Y del toro ¿No? Este Y bueno Pues como controlas A los animales Y controlas Su sistema Reproductor Abusas y controlas Pues abusas y controlas También de tus congéneres Entonces Por supuesto De las mujeres Que somos las que parimos Y las que reproducimos A la sociedad Es muy importante Controlar eso Bueno Se volvió muy importante Controlar eso Porque sintieron Que tenían el control De la reproducción ¿No? Y este Y claro Pues por eso Viene todo lo que ahora vemos ¿No? O sea Por eso Tanta Polémica Acerca del aborto Acerca de la que las mujeres Este Tengamos libertad sexual Acerca ¿No? Porque es una cosa De miles de años Atrás De control Por la especie Porque nos reproduzcamos Y porque ¿No? O sea Como sea Estas enciérralas Para que se sigan reproduciendo ¿No? Entonces No Sí Es la realidad ¿No? Y entonces Este Bueno Pues ahí Ahí se tiene Como esas hipótesis No podemos estar De ciertos Y seguros Al mil De que eso sucedió Pero hay muchos estudios De muchas científicas Y científicos Que Este Y Que sí Bueno Son hipótesis Bastante Que tienen mucho estudio Pues para O sea Que no Nomás lo dicen Porque sí ¿No? Sino que Y además Que suenan muy lógicas ¿No? Tú controlas un animal Pues controlas A tu congénero ¿No? Controlas a la vaca Controlas a la mujer Porque empiezas a entender Cómo funcionan los ciclos reproductivos Cómo funcionan Los cuerpos Y entonces tienes ese control ¿No? Y pues por supuesto Viene esclavitud Etcétera ¿No? El control Y el abuso de poder De unos Sobre otros De tu misma especie Y entonces Bueno Pues eso Pero imagínate O sea Somos la mitad De la humanidad Entonces como bien dices ¿Dónde hemos estado? ¿No? Después obviamente Pues ya hago un salto A las griegas y romanas Que en mil años de historia Lo resumimos En mil segundos De una canción Este Luego ya saltamos A la edad media Después saltamos A este Pues ya más para acá A un fenómeno Hay un sketch Que a mí me gusta mucho Que Que luego la gente No se ríe tanto ¿No? Porque digo Este Pues son temas duros ¿No? El efecto Matilda Que es este Que La Una mujer hace El descubrimiento científico Y el Nobel Por supuesto Pues lo gana un hombre ¿No? Entonces Este Y esto sigue Sigue pasando Sigue pasando Aún en la actualidad Tristemente Esta cuestión Del robo De De conocimiento ¿No? Este Que Pues se hizo Se hizo costumbre Entonces es bien difícil Este Ir quitando Todas estas estructuras Y además Bueno Vale la pena decir Que no es una obra En contra de nadie Es una obra O sea A todas las personas Hombres Mujeres Gente Que no se identifique Ni con ser hombre Ni con ser mujer Este Este A todas las personas El patriarcado Nos ha hecho trizas Nos ha roto O sea Tanto a las mujeres Como a los hombres El día que Eso Lo entiendan Los hombres O sea Todo lo que El patriarcado También les ha quitado Y les ha negado Y les ha Este ¿No? Y como Pues eso O sea La sociedad La tenemos que cambiar Todos Todas las personas Que formamos Esta sociedad Si queremos Otra cosa Mucho más Equitativa Mucho más Este Justa Mucho más Pacífica Mucho más Pues que seamos Más felices Todos Básicamente Este Y que cada quien Haga lo que se le da La gana Con su cuerpo Y mientras no le haga daño A nadie Este Pues es una cosa Que todas las personas Tenemos que formar Parte de ese cambio Por eso a mí también Me importa que Que Lucy la vean Muchos hombres ¿No? Muchos chavos Muchos jóvenes Hombres También Digo que la veamos Todas las personas Hombres y mujeres Porque la veamos Muchos chavos jóvenes Para que Vean O sea ¿No? Esta historia Que está a la mitad O sea Es como si viviéramos Solo de 8 de la noche A 8 de la mañana Y todo lo que pasa De 8 de la mañana A 8 de la noche Lo olvidáramos O no lo escribiéramos O no lo viviéramos ¿No? No lo dijéramos ¿No? No queden los libros Entonces Pues imagínate Esa historia Le falta a la mitad Y por un lado Hay muchas mujeres Como bien dices ¿No? La revolución Siempre dicen Ah pues las Adelitas Pero ¿Quiénes son Esas Adelitas? ¿No? En los libros De la primaria Digo yo Hace Casi 40 años Pues salían ¿Quiénes eran? Sor Juana La Corregidora Y Marie Curie Y si bien te iba ¿No? Esas tres son como las Que yo ubico Que ahí estaban Pero nada más ¿No? Y todo lo demás Pues era todo ¿No? Galileo Newton Los pintores Y entonces Digo en ese momento Yo obvio Pues ni me daba cuenta Pero ahorita Es así de ¿Qué le pasa A las personas? ¿Qué nos pasa Cuando solo escuchamos Esa parte de la historia ¿No? Pues naturalizamos Que el mundo sea Por, para Y de los hombres ¿No? Naturalizamos Porque pues desde Los seis años Tú abres el libro Y ya ¿No? Y es eso Lo que te enseñan ¿Qué pasa Si te enseñan Que en la edad de No sé En la edad media Había un chorro De filósofas impresionantes También No solo era San Agustín Santo Tomás De Aquino Y no Este O sea Estaba Cristín de Pizán Estaba No O sea Mujeres Y de Garda O sea Mujeres maravillosas ¿Qué pasa Si te enseñan Los dos Los dos mundos ¿No? O los Ocho mil mundos Pues ¿No? Pues ¿Cómo construyes Eso desde la niñez? ¿No? ¿Cómo construyes eso? Ojalá los libros De las primarias Pues Cambiaran Así ¿No? Y algo que Fíjate Me ha encantado Del trabajo De ustedes Como las reinas Chulas Y ahora Con esta Con esta obra De Lucy Es de que Cuando ustedes Mandan Y dicen Vamos a hacer Este Vamos a presentar Esta obra Justamente Se hace En vivo Y uno lo está Viviendo en vivo Porque estamos Haciendo acá Muchos Muchos compañeros Que están haciendo Teatro Pero lo hacen Diferente Lo graban Y después lo mandan ¿Verdad? Este Se pone el link Y la gente Lo puede compartir Y bla 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 A diferencia De que tú Estás en vivo Haciendo la obra De teatro ¿No? Y eso es algo Muy fresco Y también muy arriesgado Porque con esto Nuevo de la tecnología Pues no sabemos Si se va a ir el internet O no se va a ir Me imagino que han Han vivido Situaciones difíciles De que dices Chispas ¿Qué pasó? Se cayó O sea Porque eso pasa Entonces Sí, sí Sí, sí, sí Entonces ¿Cómo ha sido Este reto Para poner Lucy Tanto en vivo? Porque sé que Nomás la estrenaron El viernes pasado ¿Verdad? No, ya, ya Es una obra Que yo tengo ya No, de hecho Para mí Es Muy bonito Y con mucho Cariño La presento Porque la última vez Que yo hice La hice presencial Antes del sábado pasado Fue el 8 de marzo En Rotterdam En Holanda Del El día de la mujer El día de la mujer Me invitaron Al festival feminista De Rotterdam Y Este Y entonces Bueno Para mí es un reto Porque además Yo, bueno Si hablo inglés Pero no así Perfecto ¿No? Para actuar en inglés Ya es otra cosa ¿No? Entonces la tuvimos Que traducir Y pues tuve que estudiar Muchisisisísimo Para poder presentarla En inglés Este Digo Porque estás hablando Que la terminología Que usas Está cañona Toda la terminología Ponerla en inglés ¿What? Entonces, bueno Pues se hizo esa adaptación Estudié muchísimo Como loca Y el 8 de marzo Del 2020 Yo estaba en Holanda En Rotterdam Presentándola Y fue increíble Fue precioso Y regresé El 9 O el 10 O sea Un día después O dos días después Apenitas O sea Unos días después Y ya no regreso Porque ya cerraron Los aeropuertos Cerraron todo Regresé Y el 15 Y el 15 de marzo Estábamos cerrando El vicio Por la pandemia ¿No? O sea Fue así de Apenitas Pude ir Presentarla Ya estaba Empezando el coronavirus Así de ¿No? Todavía no estaba La gente usando Ni tapabocas Ni nada Había una chava Que venía de Italia Que dijo No se me acerquen Porque me dijo El médico Que no se me acercaran ¿No? Y ok Y ya Pero todavía Pude volar de regreso Por fortuna Si no ahí me quedo Por lo menos Un par de meses Y luego Ya O sea Volví a la ciudad Todavía hubo Una función Pero ya con súper Poquita gente El fin de semana Y ya cerramos Cerramos el 15 O 16 de marzo Y cerramos casi un año ¿No? O sea Volvimos a abrir En noviembre Pero lo abrimos Un par de veces Y volvimos a cerrar Y ya abrimos Bien Bien hasta mayo O sea Más de un año Estuvimos prácticamente Con el vicio Cerrado Con el teatro Bar cerrado Cosa que imagínate ¿No? Pues es la peor catástrofe Para nosotras Digo Por milagro Está abierto todavía El teatro Y en mayo Ya abrimos Y este Y ya Y empezamos Me parece que Ya con Bueno Durante la pandemia Obvio Estuvimos haciendo Muchísimas obras Por Zoom Por Cabare Zoom Que fue pues Lo que nos Medió Nos salvó Nos mantuvo Ahí trabajando Y gracias a la generosidad Muchísima gente Que justo nos veía Desde muchos lados Del país Y de Estados Unidos Los Ángeles Este Centroamérica Sudamérica Etcétera Eso también fue muy lindo Conservar de la pandemia Y bueno Pero esta obra Yo la estrené Yo creo que En el 2018 O 17 Por ahí Ya había tenido Un par de temporadas En Teatro Balbicio Y funciones vendidas Etcétera Y Pero la última función Y la última función Que di fue esa De Rotterdam Con público Después hice un streaming En noviembre Justamente Alrededor del 20 De noviembre Porque le metí Una escena Y una canción De revolución Específica Solo para esa vez Porque estaba en torno A las festividades Del 20 de noviembre Pero ese fue por streaming No tuve público en vivo Ya no pude O sea otra vez Como que Empezamos Abrimos dos veces En noviembre Y volvimos a cerrar Porque volvió así Este ¿No? Eso fue en 2021 Y ya 2000 Este Perdón En 2000 Sí 2020 Y 21 Abrimos en En mayo Sí En mayo Entonces sí De marzo Del 2020 Estuvo cerrado Hasta mayo Del 21 Sí Es más de un año Sí Y este Y ahorita sí Ya lo hemos conservado abierto Desde mayo del año pasado Ya se va a cumplir Marzo Abril En dos meses Cumprimos ya un año Abierto nuevamente Pero bueno Pues con todo esto Todavía No Este Al vicio Legalmente Le caen 154 156 personas Y ahorita Tenemos un aforo De 70 personas Para que las mesas Estén Muy separadas Para que Todo el mundo Esté muy cómodo Y muy Este A sana distancia Entonces bueno Pues este El streaming Tener público En vivo A distancia Pues nos viene muy bien Porque es como si Creciera un poco El aforo Este Y exactamente Lo que dijiste ¿No? La gente Va a oír Las risas Del público De este Presencial Va a ver ¿No? Si yo bajo A público A preguntar Este Lo Lo refraseo Para que Oiga lo que Me conteste El público Y tiene la oportunidad De ver La función En vivo Con todo eso Si ha habido Problemas No muchos Por fortuna Generalmente La luz No se nos ha ido El internet Se ha caído Muy rápido Y se ha vuelto A levantar Y pues algunas cosas Así La semana pasada Por ejemplo Empezamos muy tarde La gente del streaming Se desespera un poco Porque la gente Porque Como fue en viernes Hay muchísimo tráfico En la Ciudad de México Entonces Pues teníamos Teníamos localidades agotadas Se vendieron Los 70 boletos Por fortuna Pero había como 20 personas Que no habían llegado A la hora Que tenía que empezar La función No vas a empezar así ¿No? O sea 20 boletos Ya vendidos Que no habían llegado Entonces Pues un poco fue Este Oigan Streaming Aguántenos Porque es en vivo Entonces Pues ya empezamos Como 20 minutos tarde Pues con la pena Pero ya que Llegaron Ya nada más Faltaban dos o tres personas Por llegar ¿No? Ahí sí ya no las puedes esperar más Pero me encanta Porque pusieron Ya dimos primera llamada Ya casi empezamos Y yo así Toda emocionada Sí Luego Pues sí Luego la gente Se desespera un poquito Porque es así De Pero es que dice Nueve y media ¿No? Pues sí Pero es que tú ya estás ahí Enfrente de la pantalla Esperando Pero pues lo que les decimos Hagan lo mismo Que estamos haciendo acá Tómense la copa Sírvanse su botanita Aguanten con tranquilidad Y ya que empecemos acá Yo sé que Ángeles está fascinada contigo Igual que yo Igual que nuestro público Y no sé si tengas alguna pregunta Ángeles tan hermosa Hola Hola ¿Qué tal? Hola que tal Ceci Sorte Te saluda Ángeles López Mucho gusto De tenerte esta mañana Aquí en Las Madreadas Pues estaba yo Escuchando muy atentamente Todo esta historia ¿Verdad? Toda tu vida Toda tu trayectoria artística Por muchos años Y muchas felicidades Mañana tu estreno Yo te quería preguntar Bueno ya sé que has leído Tanto ¿Verdad? Que sabes tanto de la actuación, de todo este medio artístico, pero Ceci, Sorte, ¿qué es lo que estás aprendiendo hoy? Nuevo, algo nuevo, ¿verdad? Y también esas mujeres que traen el sueño de empezar, que van a empezar a hacer su teatro apenas, ¿verdad? Tú tienes más de 50 obras ya realizadas, tienes una experiencia muy, 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 muy grande, ¿verdad? Pero, ¿qué les dices a esas mujeres que están bien motivadas y dicen, el próximo año o este año me voy a lanzar a hacer teatro? ¿Qué mensaje le das? ¿Qué libro le recomiendas que empiezas a leer, verdad? ¿Qué nos dices a nosotras, las nuevas generaciones, que vamos a empezar en este mundo artístico? Muchas gracias, Ángeles. Pues, mira que la verdad es que la gente que nos dedicamos a lo que queremos, a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta, somos muy afortunados. Entonces, dedíquense a lo que de verdad les apasione y van a tener trabajo. O sea, ¿no? Digo, es una carrera, cualquier carrera ahorita, ¿no? Es una carrera de resistencia, de resistir, de que no todo va a ser color de rosa desde el principio. Y, pues, también uno se vuelve como especialista en cierta área, ¿no? Hay gente que, pues, el cine, hay gente que el teatro más ortodoxo, ¿no? O el más experimental o estas cosas ahora que son increíbles, que mezclan danza y multimedia y muy hacia el performance, ¿no? O sea, cada quien se encuentra en distintas cosas y hay gente que también abarca todo y está increíble, ¿no? Yo, pues, mi especialidad ha sido esta, el teatro cabaret, el teatro político y crítico a través del humor. Y, pues, es lo que ya, o sea, como que me fue llevando la vida hacia allá y me encantaba y me encanta y me apasiona. Y, bueno, por supuesto que todos los días aprendo algo, ¿no? Es que yo ya, ah, ya llevo 25 años haciendo teatro y ya lo sé todo. No, para nada. Cada vez te das cuenta que sabes menos. Y por eso también me encanta dar clases, porque dar clases para mí es aprender todos los días, pues, ¿no? Porque de quien quieras aprendes, ¿no? Es como, pues, es parte como de esta deconstrucción jerárquica vertical que nos han enseñado que si eres más grande sabes más, ¿no? No, un bebé te enseña lo que quieras, ¿no? Un bebé te enseña la vida y un niño de 5 años y un chavo de 13 y uno de 20 y otra, ¿no? Y un abuelo de 80, ¿no? O sea, todos, todas, de todas las personas podemos aprender y esa es la maravilla de también despatriarcalizarnos, ¿no? O sea, de decir, en todas las estructuras que tenemos está este patriarcado. Entonces, bueno, para regresar a tu pregunta, porque, perdón, me voy, me pierdo. Pero, este, les diría, pues, que nada, que lo que les guste lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo intenten con pasión, que todos los días estamos aprendiendo algo. Nunca se llega a, ah, yo ya soy, ya sé y ya, o sea, yo siempre digo, pues, cuando yo doy un taller de cabaret, pues, me los chamaqueo, porque yo aprendo más de todos los alumnos que ellos de mí, seguramente. Este, este, y bueno, pues, leer todo, leer de todo, ¿no? Para ser actriz, para ser actor, necesitas leer de todo, necesitas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que, pues, muchos alumnos no leían, bueno, ahora, antes eran los periódicos, porque no había redes sociales, entonces leíamos el periódico en físico, ¿no? Este, y eso, cuán importante fue para mí que me lo enseñara Tito Vasconcelos en el primer año de la carrera, porque luego las carreras de teatro se olvidan mucho de lo que sucede en la realidad, ¿no? En el día a día, o sea, ¿dónde está Biden ahorita? ¿Dónde está? ¿Qué está diciendo Trump? ¿Qué está diciendo, no? Porque estamos hablando de, en el teatro, de hablar de los seres humanos, de las pasiones y lo que pasa en el día a día. Entonces, no te puedes, si tú quieres ser artista, no te puedes despegar de tu realidad, ¿no? Tienes que tener un punto de vista, tienes que tener un punto crítico de vista, y tienes que saber de todo, entonces lean de todo, lean literatura, lean literatura clásica, el Quijote, o sea, Shakespeare, son cosas que siempre, siempre te van a servir, y lean los periódicos, lean, bueno, ahora el Twitter, el Facebook, además vean de dónde vienen las fuentes. Eso es lo que te iba a decir, porque últimamente nos estamos, se nos está cayendo las vendas de cómo nos han tenido manipulados también. Entonces, como tú bien dices, hay que asegurarnos de dónde vienen las fuentes de información y qué es exactamente la verdad y la realidad. Hay muchos puntos de vista, entonces, es muy importante eso, y que de la manera como ustedes también lo han llevado, que por cierto, le mando un saludo por medio tuyo a Frances, que mi admiración, me encanta escucharla en su nueva posición como diputada, y cómo se los chamaquea también a los diputados, me encanta, la tengo que invitar otra vez, porque es una mujer maravillosa igualmente que tú, pero tienes muchísima razón, o sea, las fuentes es algo que tenemos que checar y de dónde nos están, ahora sí que mandando la información, y ahora con esto de que no podemos decir tantas cosas, ni en internet, ni en escrito, ni en Twitter, porque luego te bloquean, entonces dices, híjole, está cañón, y ustedes que se avientan unas buenísimas, ¿verdad? Sí, pues sí, pues sí, hay que checar las fuentes, los medios, cuáles sí, cuáles no, y ver de todo, ¿eh? O sea, también es divertidísimo, o sea, a mí me divierte mucho leer todos los periódicos, el más de derecha, el más de izquierda, el de centro, comparar las noticias, cómo la está diciendo este, cómo la está diciendo aquel, es muy divertido, y ya tú te haces tu, te vas formando tu criterio, tu punto de vista, lo que piensas, leyendo, leyendo cosas que a veces no vienen en los medios convencionales, encontrando blogs, páginas de, pues sí, en el internet que dices, ah, mira, con este coincido, este le busca por todos lados, ¿no? Entonces, pues es eso, es, es, hay que, hay que leer de todo, de todo, de todo, poesía, este, literatura, ensayo, hay que leer de todo, entonces, pues es así como que no, no recomendaría un libro en específico, sino todo, ¿no? Y bueno, pues, si les gusta el cabaret, ahí sí, mi libro. ¡Ah! Y porque creo que es el único que se ha escrito. En México, sí, fíjate, en México, sí, digo, hay, hay libros de carpa, hay libros de revista que yo revisé, hay estudios, hay tesis de maestrías, de doctorados buenísimas, como del teatro humor, de humor en México, pero un libro de cabaret, este es el primero, entonces, este, bueno, pues ya, ya, ya desde el 90, digo, desde el 2016, se salió la primera edición, este, y pues espero que pronto salga una segunda, porque ya prácticamente está agotado, entonces, todavía, todavía en contra, por ahí en el vicio, todavía tenemos algunos ejemplares, creo que en paso de gato ya no, pero ya estaremos sacando la, la segunda edición corregida y aumentada, de introducción al cabaret con albur, que además es un libro que se lee muy fácil, muy sencillo, para actores, actrices, o para gente que no se dedique a eso, pero, pues es un poquito de historia, un poquito de las herramientas del teatro cabaret, este, y algunos ejercicios al final, el último capítulo tiene ejercicios prácticos, ¿no?, que uno puede usar en cualquier grupo, o en cualquier, este, para hacer teatro, no solo de cabaret, sino, ¿no?, de, de todo tipo de teatro también sirve. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ángeles? Bueno, tengo muchísimas. Ya la conozco, porque mira, nomás te cuento rapidito, Ángeles es veracruzana, y llegó acá a los, a los Estados Unidos, este, ¿qué tanto hace que llegaste, Ángeles, acá a Estados Unidos? Llegué aquí en el 2013. Ya. Febrero 8 del 2013. Y solita se ha estado, este, pues ahora sí que levantando, este, sosteniendo y trabajando, es una muchachita muy trabajadora, y quiere incursionar, pues ahora, en, en, en el campo de la actuación, ya está tomando clases de actuación, ya está tomando clases de canto, pero definitivamente conocer una persona como tú, este, estaba súper emocionada, y, y, pues aquí como esponjita, absorbiendo todo lo que tú puedes compartir para todos nosotros. O dale, Ángeles. Bueno, quiero conocer un poco más de, de, de Cecilia Sorte, ¿verdad? Yo creo que ya escuchamos esa parte artística, eres una mujer entregada a aprender, a poner, este, las escenas en, en, en el teatro, pero, pero, hablando de Cecilia Sorte, si pudieras regresar en el tiempo atrás, ¿a qué tiempo regresarías y qué cambiarías para el día de hoy? Yo creo que eso, no sé, como, me llena, y también, si pudieras ir a cenar con un artista súper famoso, ¿por qué irías y por qué? O sea, ¿qué aprenderías de él? Uy, que, 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 que compleja tu pregunta, este, híjole, pues mira, eso de, de viajar al pasado, hay veces que, que se antoja, ¿no? Y hay veces que no, porque también te das cuenta que, que a pesar de los errores que has cometido, o de los, de los momentos de crisis o difíciles que has, has pasado, pues también te construyen quién eres, ¿no? Entonces, este, sí, de pronto, pues no sé, para mí, por ejemplo, un periodo complejísimo fue la secundaria, ¿no? Los principios como del high school, ¿no? De allá, o sea, como cuando, no sé, 12, 13 años, estaba yo así como que no me hallaba con nadie, ¿no? Este, muy difícil, y me, me, me buleaban, como ahora se dice, en esa época no había ese, ese calificativo, ¿no? Ni siquiera existía en nuestras cabezas que si no usaba brasier, que si seguía usando camisetas, que si no, y entonces, este, a mí me dolía muchísimo, ¿no? Los comentarios, entonces de pronto ya empecé a usar brasier y me molestaba horrible y no tenía chichis, no tenía por qué usarlo, ¿no? Todavía, entonces, nada, me regresaría ahí para decirles a las niñas, este, que no era necesario usar brasier ni crecer tan rápido que cada quien crecía a la, a la, a la, otra cosa que me regresaría, pues, es hacer lesbiana desde los cinco años, ¿no? Porque si a mí me hubieran enseñado que me gustaban las mujeres, que me podían gustar los hombres o las mujeres, pues ya entendí muchas cosas de mi vida, ¿no? O sea, entendí que había muchísimas, o sea, a mí me gustaban las mujeres desde niña, ¿no? Entonces, pero yo pensaba que no, obvio no estaba en mi mente, ¿no? O sea, obvio, yo seguro estaba enamoradísima de mi maestra de tercero de primaria, pero pues no, ¿no? O sea, no podía yo tener ese, ¿no? Y ahora con la edad ya entiendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo vi una telenovela brasileña que me fascinaba como a los 15 años, que se llamaba Tieta de Agreste, que es una novela de amador, famosísima, preciosa, que además la novela es fuertísima porque la protagonista es una prostituta. Y además es una prostituta grande, o sea, no es una prostituta de 20 años, no, es una prostituta de 50 o 60 años, ¿no? Y la actriz era una cosa fantástica, ahorita se me olvidó el nombre de la actriz, pero era una actriz brasileña que ahorita te estoy hablando, ahorita tiene 80 años o más. Y en esa época era ya una actriz grande, o sea, tenía casi 50 años. Y era, salió en Playboy, o sea, a los 50 años salió en Playboy, y te estoy hablando de los años 80 o 90, ¿no? Y este, y pues no, pues a mí me fascinaba ver esa novela, ahora entiendo por qué me gustaba ella, ¿no? Digo, además de que la historia era genial, yo no sé cómo la permitían ver a los 15 años, pero era, este, era guapísima la mujer, ¿no? Era así, un dechado de erotismo y sensualidad. Entonces, bueno, pues también eso cambiaría, ¿no? Que me pudieran decir, este, te gusta, te puede gustar quien quieras, o sea, pues así como te gusta el helado de vainilla y el de chocolate, pruebas uno y no te gusta, o te gusta más uno que el otro, pues igual, ¿no? Te gusta, te puede gustar cualquier persona. Y pruebas y ya dices, ah, pues fíjate que a mí sí me erotizan más las mujeres, ¿no? Que los hombres. Entonces, eso también yo lo cambiaría de, digamos, que me gustaría viajar al pasado para que me dijeran eso, ¿no? Para que desde niña no hubiera como ese, esa cosa de, pues solo, si eres mujer, solo te pueden gustar los hombres. Entonces, creo que hubiera pasado una, una juventud bastante más ligera en el sentido de, pues ya, ya probé esto, y ya probé el chocolate y no me gustó, me gustaba más la vainilla, pues ya pa' qué estoy perdiendo el tiempo con el chocolate, ¿no? Ya, este, me hubiera, me hubiera ahorrado varios novios y hubiera ganado varias novias y mi sexualidad hubiera sido más feliz en mi juventud. Este, y, y bueno, pues, este, eso del pasado. Y que, ¿con quién me gustaría cenar? Ay, no sé, pues con, no sé, Glenn Close, ¿no? O Meryl Streep, una de esas actrices así impresionantes que todas admiramos, ¿no? Que son fantásticas, que además, ese tipo de actrices que envejecen con dignidad y con una cosa que ya son unos monstras, unas monstras de la actuación, ya lo que hagan, ¿no? O sea, si salgan en la película más frígula, este, hacen unos papeles geniales, ¿no? No sé, con un tipo de actriz así, ya si me pones el sueño, pues así. Ay, no, pues no está tan lejos el sueño, si se puede. Oye, qué hermoso. Y fíjate, este, Ceci, una de las cosas que creo que es importante que la gente conozca también de ustedes es de que es, ha sido y es este, dentro de lo que ustedes hacen, son las únicas que lo están haciendo en la Ciudad de México, en esa ciudad tan, tan, tan llena de, de, de gente. Ya hay muchísimos millones de gente, pero ha sido como este pececito que está nadando contra corriente, ¿no? Porque, aparte de que hacen este teatro cabaretero, como tú dices, de carpa, de una manera tan inteligente, de una manera tan, este, pues bien llevado, porque incluso en un, en uno de los, de los, porque te dijeron por ahí, te estuve estoqueando, te estuve viendo tus entrevistas, y en una de las entrevistas, pues, donde mencionaban que empezaron a llegar Carlos Monsiváez, esta gente intelectual, y pues, como bien dijiste, no podían decir cualquier tontería, tenían que empezar a hacer las cosas con más, con más peso, con más, este, contenido, con mejor contenido, entonces, es, sí es un reto encontrar ese público, que, que sea, eh, hacedor, y que conozca, y que, y que valore todo el trabajo que ustedes están poniendo, en una apuesta, en una apuesta que tú la ves en un ratito, pero todo lo, lo que llevo, como acabas de decir, tardaste dos años, o un poquito más, en investigar, y después, dos meses para escribirlo, se hace, no es fácil, y sobre todo llevarla ya, eh, al, al trabajo, porque también veo que demanda mucho trabajo físico, eh, la obra, entonces, este, ¿qué le, qué le recomendarías? Porque, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, como estamos en la meca del cine, hay muy pocos actores que quieren hacer teatro, entonces, y, y, por lo mismo, o por, por consecuencia, muchísima gente, como competimos con tantas cosas, no se da la tarea de ir a apoyar el teatro, ¿verdad? Entonces, este, en este constante que ustedes están haciendo, eh, sienten que tienen que seguir todavía, me imagino que el vicio va a seguir por más tiempo, pero, ¿en este mismo contexto, o quieren expanderse, o quieren, como tú dices, quedar los talleres, ya se han abierto más cabarets, eh, teatro cabarets en México, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Híjole, pues mira, es, ha sido un, un, un fenómeno interesante, ese, sí hay más, muchas más gentes haciendo este tipo de teatro en todo el país, hay compañías en, en Puebla, en Morelos, en Querétaro, en Michoacán, en Jalapa, digo, no muchísimas, pero sí hay, hay más compañías, hay espacios que se prestan, o que hacen este tipo de, de teatro, o que presentan a veces música, y de a veces algún espectáculo de, de, de este tipo, de teatro cabaret, o stand-up, o improvisación, o sea, o clown, o sea, ¿no? Como, como cosas hacia el humor, no son muchos, no son muchos, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues estaba el Bataclan, que tristemente no aguantó la pandemia, ¿no? Estaba el Bataclan, que era el que se presentaba Astrid Haddad, que seguramente la conocen, que es maravillosa, y ella, pues su casa casi siempre era el Bataclan, y, y el Bataclan cerró muy, muy, muy triste con la pandemia, ¿no? No aguanto, pues no, es que quién aguanta un año, más de un año cerrado, ¿no? ¿Qué negocio aguanta? Pues es muy, muy difícil para nosotras, o sea, todavía estamos pagando deudas de, de lo que debemos de, de año, de un año cerrado, ¿no? Bien. Entonces, este, pues sí, es muy complicado, no hay muchos espacios que ofrezcan este tipo de, no, entonces, bueno, de pronto algún restaurante, algún bar, abre un escenario, y ahí están sucediendo cosas, ¿no? El único, la verdad, Cabaret, que presentas casi en su totalidad Cabaret, y de pronto presentamos algún, obviamente, algún concierto, etcétera, pues esté a trobar el vicio. Y ahí te digo, hay muchos lugares, o sea, por ejemplo, ahorita el stand-up, pues es muy famoso, y pues como el stand-up no necesita más que, no necesita ni un escenario grande, pues sino uno por uno, un micrófono, una luz y ya, pues hay muchos espacios que, 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 que presentan ese tipo de espectáculos, y muchos muy bien hechos, muchos muy mal hechos, pero pues como en todo el teatro, ¿no? Digo, la Ciudad de México, lo que sí tiene, ahorita que decías de Los Ángeles, esto, lo entiendo muy bien, claro, pues ahí está Hollywood, entonces, os obvio, vas ahí porque quieres entrar a, a ser parte del, 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 del Star System, ¿no? Pero, este, pero fíjate que la Ciudad de México es una de las ciudades con más teatro, yo me atrevesía a decir que en el mundo, o sea, está, eh, Nueva York, este, Buenos Aires y México, yo creo que son las tres ciudades en toda, este, la América, que son de las ciudades que más teatro producen, o sea, la cantidad de obras que hay, la cartera teatral que hay en la Ciudad de México, es enorme, y lo mismo, eh, hay de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y de lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, o sea, te encuentras de todo, así que como en bótica, como decimos, lo mejor y lo peor, pero hay mucha, hay tanta oferta que hay mucha muy buena, ¿no? Hay muchísima, y se hace muy buen teatro en la Ciudad de México, o sea, de ver, de verdad la Ciudad de México tendría que, el secretario, la Secretaría de Turismo tendría que ofertar la Ciudad de México como una ciudad para venir a ver teatro, porque de verdad se ofrece un, un, un gran alto nivel de teatral en la Ciudad de México de todas las obras, y de todo, eh, la Compañía Nacional de Teatro, las compañías, ¿no? O sea, como institucionales, pues, y las compañías, este, pues, independientes. Sí, porque una de las cosas que, como bien dijiste, para poder sostener, tras la pandemia, muchísimos teatros acá también cerraron, de hecho, no nos han permitido abrir. Hay muchos teatros que todavía no pueden abrir, porque justamente reciben subsidio de la ciudad, y los que han recibido subsidio de la ciudad, que son las non-profits, las no, no lucrativas, no han podido abrir. Están abriendo los independientes poco a poco, pero los, los que reciben subsidio hasta la fecha no han podido abrir. Entonces, esperemos que ojalá ya les den permiso, porque sí se abren los conciertos masivos de 15 mil personas, y tú entiendes por qué no se puede abrir un teatro para 100 personas, ¿verdad? Lo que no, no nos cae todavía el 20, pero bueno, esperemos que pronto. Sí, pero a lo que, fíjate que a lo que me refería, que tú, por ejemplo, Cecilia, y bueno, cada una de ustedes, también llevan un trabajo a la par, porque definitivamente del teatro a veces no podemos sustentarnos, y al contrario, ¿verdad? Ustedes que son productoras, para todos aquellos que viven en la Ciudad de México, por favor, visiten el Teatro Cabaret del Vicio. Yo tengo unas ganas de verlo. La última vez que compré mi boleto, ya tenía mi boleto agendado y todo, resulta que agarré un trabajo, empecé a trabajar en una serie de televisión y no me pude ir. Entonces, pero me quedé así con las ganas de guau, 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 y no he podido ir a México, pero tengo que ir a ver el Teatro Cabaret del Vicio y conocer a cada una de ustedes, porque debe ser maravilloso. Pero, ¿te has planteado la posibilidad de venir a Los Ángeles y hacer un taller, tal vez en algunas de las universidades de teatro acá, o incluso en Los Ángeles? De hecho, nos, bueno, fuimos a Los Ángeles y presentamos una obra de Ana, yo la acompañé porque yo estuve a cargo de la producción de, de esa, de esa, solo de esa función, que fue Fraudestein, presentó allá en Los Ángeles. Eso fue, yo creo que como por el 2008, 2009, por ahí. Ya hace falta que vengas. Sí, y somos muy hermanas, amigas, todo de Gastón Alzate, es uno de los investigadores de Teatro Cabaret más famosos, y él está en la California University. Y digo, ya, creo que ya se va a jubilar, ya necesito ir porque cada rato me invita y me dice, es que ya me voy a ir, me voy a jubilar y ya no voy a vivir a Los Ángeles. Entonces, tienes que venir antes de que, antes de que me vaya de la ciudad. Y este, y entonces, este, sí, sí estaría bueno ir a Los Ángeles a presentar tanto el trabajo como un taller. Además, este, pues ahí en el Spanglish, ¿no? Que mucha gente habla español. Entonces, se puede ahí hacer una mezcla con mi poco inglés y, y este, y el español muy, muy Spanglishado. Este, se puede hacer un buen taller, en fin, y presentar, pues esta, por ejemplo, ¿no? Y con Lucy, además, hacer un taller estaría, estaría súper, súper bueno. Sí, no, la verdad que sí, y bueno, justamente la próxima semana se abre un, un festival de teatro que ya tiene diez años acá, que se llama Chicanas, Cholas y Chismes, donde ellas hacen como desde el taller, igual desde, y son sus propias productoras, y son, pero es un grupo de mujeres tan fuertes y tan activas acá en el este de Los Ángeles, que sería maravilloso, ¿verdad? Este, presentártelas y presentárselas a las reinas chulas para llevar una colaboración, y probablemente sería buenísimo que te trajéramos para acá, este, Ceci, para, y pues sobre todo que te traigas unos libros. Claro, claro que sí, estaría buenísimo. Mabuloso. Sí, sí, vamos, vamos, vámoslo, vámoslo. Sí, 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 sí. No, no, que no se quede aquí, lo tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora sí que ya nos, ya nos ganó el tiempo, pero me encantaría mucho que nos hicieras esta invitación a, al, a la función del día de mañana, y, y ya aquí estoy compartiendo un poquito el, el, el póster. Ah, sí, ahí está el póster. Pues sí, esta es la función, sábado cinco de marzo, para acá Ciudad de México es diecinueve treinta, las siete treinta de la noche, pero para Los Ángeles sería las cinco treinta, ¿no? Las diecisiete treinta, cinco treinta de la tarde. Entonces, bueno, pues conéctese por streaming, si usted está por allá, este, el boleto lo puede comprar en una página que se llama Boletópolis, y si no, directo en la página de Teatro Bar el Vicio, ahí él va a encontrar la liga, pues, para que lo lleve allá. Es muy importante que cuando entre a Boletópolis y ponga Lucy, le van a aparecer dos, dos opciones, que una es la de presencial y otra es la streaming. Entonces, que le piquen al streaming, porque ya tenemos mucha gente que así de, no encuentro los boletos de streaming. Y es que son como dos espacios, o sea, uno es el espacio presencial, porque además tenemos boletos de distintos precios, con cena incluida, con bebida incluida, o solo entrada general, en fin, entonces ya eso es presencial. Si usted empieza a ver como que hay muchos precios, no está en el lugar correcto, regrésese. Y streaming solo hay un precio, porque es muy barato, son 100 pesos que en dólares son, este, no sé, 5 dólares. 5 dólares, muy barato. Este, 5 dólares. Entonces, este, ahí pone el streaming, compra el boleto, y ya, y le pone su teléfono o su correo electrónico, y le va a llegar la liga, la liga de YouTube. Es una liga, además, muy sencilla, es una liga de YouTube que no tiene que poner mayores claves ni nada. Una vez que le llegue la liga, entra a la liga, y ya nada más, si no comenzamos así súper, súper en punto, tengo un poquito de paciencia, porque estamos esperando a la gente que está llegando a presencial. Y ya, y va a haber, este, y va a haber, tenemos dos cámaras muy buenas, un audio muy bueno, el audio está conectado directamente a la consola, entonces entra directo, y lo puede ver y escuchar muy bien, y ver que está ahí el público en vivo, y va a ver usted la función exactamente en el tiempo en el que la estamos haciendo en vivo en la Ciudad de México, en el Teatro Bar el Vicio. Y pues cuando vengan acá a la Ciudad de México, vengan a ver, este, vengan a Teatro Bar el Vicio, es un espacio independiente, este, y pues que es un teatro bar, puede cenar, puede beber, este, mientras ve el espectáculo, y pues que llevamos ya con las reinas chulas, el espacio lleva ya 17 años, este año me parece que cumplimos 17 años ya con, ya administrando el espacio, y antes fue el hábito de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, 15 años, entonces es un espacio que ya tiene más de 30 años siendo un teatro cabarete, entonces pues es todo un ícono de la cultura underground en la Ciudad de México, y además está pues en una zona preciosa de Coyoacán, está cerquititita, caminando, queda el Museo Frida Kahlo, el centro de Coyoacán, la Cineteca, entonces pues si vienen por acá, no dejen de visitarnos porque este, pues es, es importante que lo conozcan, apoyan un espacio independiente que, que vivimos del boleto que ustedes pagan generosamente por entrar a ver las obras. Ay, qué hermosa Ceci, pues ya saben, por eso fue usted también, para, para que por favor vayan al sitio Las Reinas Chulas, este, ahí también pueden entrar directo, conocerlas, también están en YouTube, tienen este, también su, su Facebook page, su Instagram page, o sea, síganlas por favor Las Reinas Chulas, y también a Cecilia. Eso tres, ¿tienes algún otro comentario, Ángeles, antes de despedirnos? Pues me dio muchísimo gusto escucharla, conocerla, aunque sea un poquito, me quedé con muchas ganas de saber de su libro, no sé dónde lo podemos comprar, adquirir, este, y pues nada más eso, le deseo muchísima suerte más de la que ya tiene, ¿verdad? Y ojalá haya algún día, este, muy cercano, pues pueda yo tener el gusto, el placer, el honor de poder entrar a ver su show. Muchas gracias, Ángeles, un gusto igualmente conocerte, muchísimo gusto, cuando vengas a la Ciudad de México, no dejes de contactarnos, visitarnos, si hay algún taller, ahí estarás invitadísima para, para la sesión, lo que necesites, y el libro, bueno, Paso de Gato lo vendía, me parece que en línea, o sea, bueno, no, no está digital, no es un libro que se vende en digital, a ver si la segunda edición la podemos hacer en digital. La edición, la primera edición, que es la que está, solo es, este, en físico, ¿no? Está el libro en físico. Entonces, este, me parece que Paso de Gato tenía, hay que ver si todavía hay, lo ignoro, porque lo último que supe es que ya estaban prácticamente agotado, y acá lo vendemos en el vicio, entonces, este, pero bueno, si ustedes me mandan un correo electrónico o un Facebook, ah, mi página en Facebook, un mensaje directo, pues podemos ver cuánto cuesta enviarlo, así lo he hecho con algunas personas que me lo han pedido, y que me dicen, yo te pago el envío, o sea, el libro cuesta, bueno, dólares también es un regalo, todo cambiado a dólares, este, en dólares es como 15 dólares, este, más o menos, o menos, este, y lo que han hecho es que me dicen, ah, pues, pónmelo por DHL, y te pago el envío, ¿no? Te deposito junto con el envío, y así lo he hecho con varias personas, y pues ha funcionado, ¿no? Este, que, pues ya, y entonces yo lo mando en mensajería, y ya les llega. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ceci, este, algún otro mensaje que te gustaría compartir con nosotros, algo que se haya quedado pendiente, algún mensaje, y también, bueno, ya sé tus redes sociales, pues son Cecilia Sotres, en todas las plataformas, y también las reinas chulas, pero, por favor, algunos. Así es, pues muchas, muchas gracias, ¿no? Nada más que decir, entren a ver Lucy, síganos en las redes sociales, en mis redes, arroba Ceci Sotres, arroba Ceci Sotres C, en Instagram, y, pues sí, arroba las reinas chulas, ahí nos encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, y lo mismo, arroba el vicio teatro, o si pone teatro bar el vicio, nos va a encontrar en todos, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahora creo que ya hasta TikTok tenemos, así que, este, pues ahí, nos encontrará seguramente, si pone Google a las reinas chulas, ahí estamos en todos lados, o teatro bar el vicio, y vengan, 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 cuando vengan a la Ciudad de México, y ahorita, apóyanos por streaming, estrenamos, de hecho, bueno, yo doy función mañana, y estrenamos el próximo sábado, Nora Huerta y yo, nuestro nuevo espectáculo, de Nos frega tú el vampiro, entonces, este, pues ahí estaremos haciendo, es decir, muy político, ahí estaremos haciendo locuras, entonces, esté pendiente de nuestras redes sociales, de la programación, y, pues, si puede apoyarnos con sus boletos por streaming, o en presencial, se lo agradecemos muchísimo, muchas gracias, Blanca, y gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, y bueno, te vamos a enseñar la despedida de las madreadas, yo siempre digo, las madreadas se despiden, las mejores vibras, y todos decimos, un día a la vez, ¿listos? Ok, muy bien, pues, muchísimas gracias, quédense con la mejor radio FM, la joya de California, visite nuestra página de Facebook y de YouTube, el canal es la mejor radio FM, Rayita Diego, ese es nuestro canal para que se suscriban, porque va a ver este programa, lo puede, mientras está manejando, mientras está cocinando, lo pueden seguir escuchando, y compartiendo, y definitivamente, mañana es nuestra cita para ver esta maravillosa obra en vivo, Lucy, lo podemos ver en streaming, con su cafecito, con su cerveza, con lo que gusten, recuerden, es súper accesible el boleto, y también si gustan el libro de Cecilia, para todas nuestras amigas actrices, que les encantaría incursionar en el Teatro Cabaret, al estilo mexicano, y de estas maravillosas mujeres, pues, tienen que agarrar este libro, para que más o menos se den cuenta de por dónde viene y cómo se mastica la machaca, va a estar buenísimo, muchísimas gracias, Ceci, gracias, Ángeles, te mando un beso, un beso para todas, y ahora sí, chicas, las madreadas se despiden, las mejores vibras, un día, a la vez, gracias, Ceci, gracias. Gracias, muchas gracias, abrazos. Gracias. 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 Gracias.